Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde RPG Maker Bueno, me habéis estado dejando desde hace mucho tiempo comentarios en los distintos vídeos y tal Sobre como hacer un Zelda Style, ¿vale? O sea, un juego que sea relacionado con la forma de batalla, etc. de Zelda He estado buscando a nivel de, digamos, nivel técnico para que lo sepáis El sistema de combate que utiliza RPG Maker es el TBS, ¿vale? Toon Battle System Que básicamente lo que hace es una batalla por turnos, es decir, una batalla en la que tenemos dos líneas de enemigos enfrentadas Y se va desarrollando el combate en función de la velocidad de ataque de cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces se van utilizando habilidades, etc. que lo que hacen es trabajar, digamos, la mecánica de combate Mientras que Zelda lo que utiliza es otro tipo de combate que es el ABS, ¿vale? El Active Battle System Que básicamente lo que va es que cuando tú te estás moviendo con el personaje le das una teclita Y esa teclita lo que te hace es una acción, ¿vale? Bien sea un ataque normal, bien sea una habilidad, etc. etc. El caso es que he estado mirando bastante, porque, bueno, hay un sistema que se llama Quasi, ¿vale? Pero el Quasi no tiene... de hecho creo que está por aquí... bueno, no sé dónde está, ¿vale? Porque he abierto bastantes cosas Ahora os hablo de todo esto Básicamente he encontrado esto, que es el Alpha ABS Version Depth Que Alpha, no sé, o sea, a mí la verdad que lo que he visto hasta ahora me ha encantado O sea, me ha encantado, no puedo decir otra cosa Que se podrá mejorar, tal, vale, todo lo que tú quieras, pero es maravilloso Esto es un poco lo que yo creo que necesitáis Pero sí que es cierto que esto es el nivel avanzado, ¿vale? Por decirlo de alguna forma Mientras que en un sistema de Zelda nosotros tenemos únicamente el ataque en cuatro direcciones ¿Vale? Izquierda, derecha, arriba y abajo Aquí se puede utilizar también las diagonales, ¿vale? Tenemos ataque en ocho direcciones y luego después aparte tenemos ataque, digamos, de cuerpo a cuerpo Y ataque a distancia, más luego después aparte el uso de habilidades Y una barra de ítems, o sea, es crema Para los que estéis buscando algo tipo esto, es maravilloso Bueno, me lo he descargado, ¿vale? Lo tenéis directamente en esta página, ¿vale? En el foro de RPG Maker, pues lo tenéis Esto no es una cosa que diga Oh, Dios mío, ¿dónde lo he sacado? Del foro original, ya está O sea, es que no tiene más Os metéis en el foro y aquí encontráis un huevo de cosas No sé, alguien que no haya mirado el foro todavía de RPG Maker No se puede llamar desarrollador, que lo sepáis ¿Vale? Entonces, bueno, hay un vídeo de YouTube en el que explica todo eso Pero yo estoy haciendo mi propio vídeo Os voy a explicar un poco como Las impresiones que me he encontrado con esto Esto es el quasi, ¿vale? Que Está incompleto Directamente, o sea, me lo he descargado Me he puesto a jugar No he conseguido arrancarlo He estado mirando el código A ver lo que le podía pasar Al parecer está pasando una función Que está con un defined ¿Vale? No está definida Total, que no funciona Y no tiene soporte Y no han continuado con ello Entonces, si lo buscáis O buscáis cosas parecidas El quasi no es opción Directamente lo voy a cerrar ¿Vale? Para que no nos liemos Y bueno Os voy a contar un poco Otros recursos que he encontrado Y luego después ya Entramos a hablar del Del ABS Este en concreto Que es Maravilloso Bueno Por un lado tenéis En el propio Foro este De RPG Maker Env.co ¿Vale? Tenéis Los sprites De Zelda Esto es importante Que sepáis Que no se permiten utilizar ¿Vale? O sea que No hagáis un producto Comercial de esto Si queréis hacer una especie De fanart Etcétera Pues maravilloso Pero ojito 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 ¿Vale? Que no tengáis Luego después problemas Que pues eso Que no suele No suele molar Así que Bueno Pues por aquí tenéis Algunos recursos Y algunas cositas Que de hecho aquí Ya le están diciendo Que si Que no lo venda ¿Vale? Básicamente Formate Hacer estos dibujos Por si os gusta El tema de dibujo Pues aquí tenéis El como El como hacer estos dibujos ¿Vale? Está un poco explicado así Pero Bueno Pues eso Una forma De hacer un sketch Y Luego después Por otro lado Esto que también Nos va a interesar Que es el sistema De combate De Locarina ¿Vale? Que también está Para descargar Lo tenéis en la misma página La de RPGmaker Envi.co Pero que no sé Que tal va a combinar Esto con el otro ¿Vale? No sé Yo os lo dejo aquí Le echáis un ojito Ya os liéis vosotros Con la parte técnica Que yo no voy a entrar En eso Pero vamos Está descargable Y for free Bueno Esto es La parte de la demo ¿Vale? Que vais a ver Es maravilloso O sea Maravilloso No puedo decir otra cosa Maravilloso No, lo siguiente Tenemos aquí Los distintos scripts Que han utilizado ¿Vale? El dep Es básicamente Las funciones De testeo Y de bugging ¿Vale? O sea Para eliminar De bugs De los plugins El terrax Lighting Lighting ¿Vale? Que como le dices Dice Crea una capa extra Oscura en el mapa Y añade Cosas de iluminación Iluminación ¿Por qué iluminación? Ya está Porque soy portugués Display fog Esto me lo preguntaste Para hacer Para hacer tema de nubes Y tal Bueno pues hay algunos Que funcionan directamente De esta forma Yo que sé Os tendréis que mirar Todo lo que hay aquí ¿Vale? Porque es que hay 15.000 scripts De distintas cosas Muy diferentes ¿Vale? Pero eso Que está Estado Todo ya montadito Nada más que para poder empezar A desarrollar Tenéis por aquí El tutorial Stage Si queréis mirar en un momento Porque fijaos que por aquí Pues tienen puesto Hasta un icono Para reconocerlo Esto me ha encantado De hecho lo voy a copiar Tal cual Porque me ha encantado Porque así Diferenciamos los distintos Lo que son notas Lo que son Tema de scripts Como tal Y lo que son Tema del Del engine ¿Vale? Si os fijáis por aquí Pues tenemos Comentario Empieza el juego Control de los interruptores Poner iluminación Comando de complementos Other selfies Bueno pues en el 16p Esto no sé exactamente Que es lo que está haciendo Pero habría que mirarlo El reseteo de skills Cambiar la transparencia De la pantalla ¿Vale? O sea Un montonazo de cosas ¿Qué tiene por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale Por aquí Evento común Ocultar la luz del sol ¿Qué más tenemos? Esto es Comandos para Para el tema De la De la oscuridad De la pantalla ¿Vale? Un radio de iluminación ¿Vale? Todo esto Son comandos de complementos O sea que esto Hará referencia A alguno de los De los scripts Que hemos visto antes Que directamente Lo que está haciendo Es decir Activa la luz Me estableces Una Una tintura De pantalla De Gris Es un gris oscuro ¿Vale? El 33 Esto siempre que veáis Seis números iguales Son grises ¿Vale? Para que lo sepáis Es un detalle Bien sean números O sean letras CCC Por ejemplo Hace referencia También a un tipo de gris DDD Hace referencia A otro tipo de gris El 999 Hace referencia A otro tipo de gris Etcétera ¿Vale? Un detalle Simplemente porque Sepáis como funciona el RGB Comando de complementos Luz del radio 500 ¿Esto en qué se traduce? Bueno Y por aquí Bueno Pues más cosas Toma una espada Un ruso Go side Un ruso ¿Vale? Porque está en inglés Y en ruso ¿Vale? Entonces Es el comentario Para que Para que aparezca Fijaos por aquí El personaje Dice Comando de complementos Pekka de land Que esto es para Para el tema De la selección Del idioma Dice Toma una espada Y ve fuera ¿Vale? En el caso De que tenga que hacer La primera Pues coge este texto Si no coge El ruso Un ruski ¿Vale? Comentario Wall pick ¿Vale? Todo este tipo de cosas ¿Esto en qué se traduce? Chicos Mirad Es que es crema Me ha encantado Desde esta parte De aquí Ya ha sido como Esto empieza Disculpadme Disculpadme Que luego después Si no Me echáis las broncas Con razón ¿Vale? Vamos a ver Quiero música Música del título Vale Joder macho Estoy A tope He dormido Cuatro horas Se me nota ¿Verdad? Vale Música de batalla No tiene definida ninguna Porque no hay Pantalla de batalla Pero bueno Por dejarlo ahí Un poco Un poco más bajito El sonido Si no me echáis la bronca Voy a bajarle De hecho Por aquí un poco El sonido al PC Por si acaso ¿Vale? Bueno ¿Qué tenemos entonces? Arrancamos la fiesta Pantalla de título Start Y bueno Los avisos típicos ¿Vale? Alfa BS Plugin version 1 Build 208 ¿Vale? Precaución Este proyecto Usa plugins De decir Party ¿Vale? Que no están Relacionados con Alfa ABS Hacer correr Este proyecto En plataformas móviles No está recomendado Esto es importante Que lo sepáis ¿Vale? Porque utiliza el ratón Entonces No está recomendado Dripwood Gaming Esta gente Es muy buena ¿Vale? O sea Dripwood A mi Es uno de los Youtubers De RPG Maker Que me encanta ¿Vale? Por la traducción Al inglés Tutorial Aprende como usar ABS Batalla Prueba Una batalla Real Con ABS El tutorial Le he recomendado Si tú eres nuevo En el sistema De ABS ¿Vale? Vamos a hacer el tutorial Porque es que vais a ver Un montonazo de cosas Que me han encantado Vamos a hacer primero El de básicos Que es el de combate Básico Para que veáis un poco Bueno Lo primero de todo Veis la iluminación Que tengo como un radio Alrededor de Bueno Perdona Porque está hablando Eldrick Vamos a hacerle caso A Eldrick ¿Vale? Básicamente lo que nos ha dicho Es que dentro del sistema De ABS Hay dos tipos De mapa ¿Vale? Tenemos el mapa Estándar Es decir Esto Que sería un mapa De ciudadanos Que no está activo El sistema de combate Y un mapa Abierto ¿Vale? Al estilo Mazmorra Etcétera Que lo que hace Es que te tiene Activo el sistema De combate Para que lo puedas Utilizar Y aparece un hat Etcétera Etcétera Vale Aquí hay Fantasmas Tío Esta casa Es un mapa Estándar El sistema ABS Está deshabilitado Es poner la keyword ABS En el mapa En las note tags ¿Vale? Eso ya sabéis Cómo va En mapas Que están usando ABS Hay reglas Personalizadas Para más información Mira la documentación Por ahora Toma la espada Y ve fuera ¿Vale? Aquí aparece la espada ¿Veis que se ilumina y todo? Esto es otro script Es que es Maravilloso Bueno Vamos a ver por aquí ¿Veis que hay un radio Alrededor mío? Vale Pues eso es otro script Hay uno Que aparece aquí Como muy cerquita Y luego después aparte El radio externo Esto para hacer más morras En lugar de ponerle 500 Le ponéis 10 tío Y os pegáis las putas risas Y luego después aparte Aquí el fuego Tiene su propio radio iluminación Es que es maravilloso tío De verdad que Me ha encantado Ya no solamente Lo que son las mecánicas de combate Sino Todas las puñeteras mecánicas Que tiene esto Es que es maravilloso Mira Yo ahora cojo la quest Y dice Yep Go side now O sea No me hace falta hablar con él Me salta el mensaje Maravilloso Maravilloso Y ahora me dicen Vete a la puta calle Pues yo me voy a la puta calle Porque soy una persona obediente El sonido está super alto tío Me voy a hacerlo por aquí Vale Ahí A lo mejor vosotros ya lo oís A un volumen aceptable Yo todavía Lo oigo alto Porque estoy con Con los micrófonos Vale Si no lo oís No pasa nada Porque es música No tiene nada Dice Ok Ahora Ahora estás en un mapa de ABS Puedes ver que tienes la UI O sea la interfaz de usuario De batalla Vale Ves que aquí aparece ya La imagen del personaje Aparece la vida El mana Y los puntos de concentración Vale El TP Que no sé exactamente como lo llaman aquí Pero bueno Son los puntos de concentración Ahora la El panel de habilidades No se está mostrando Porque tú todavía no tienes hechizos Pero tienes una espada Equipate la espada Para continuar Y mirad aquí tío Aparece El paso De lo que tenemos que hacer Es que es jodidamente maravilloso tío O sea No sé Yo os lo prometo Ha habido un momento Cuando estaba haciendo esto Que digo Es que lo tengo que compartir Con los chavales Porque es que lo van a gozar A gozar Pero de una forma Basta Vamos a equiparnos el arma Ya lo que me hubiera faltado Para terminar de coger Y decir No grabo el vídeo Me voy al baño Es que La UI de aquí Estuviera mejorada O sea que fuera una UI específica Ya sería como Ya Yo ya Con esto suficiente Dice Bueno vamos a hablar Sobre la La interfaz de usuario En la parte La esquina superior izquierda Puedes ver Una miniatura Del Del héroe Con unas barras Estándar Vida Maná Y los puntos de concentración Si el héroe Está involucrado En un combate O en una batalla Podrás ver Iconos especiales Veis que Aparece aquí Como que está en batalla Y aparece este iconito Esto es crema Directamente En esta mazmorra Accede al menú Bueno Instancias Instancias que es mazmorra Pero bueno Accede al menú El acceso al menú Perdón No está permitido Y tendrás Algunas restricciones En los comandos de evento ¿Vale? Puedes ver la documentación Ok Próximo paso El panel de control ¿Vale? Veis que ya me aparece aquí Un panel de control Que dice Ataque Seguir Saltar Y rotar Maravilloso ¿Vale? Eh Attack Con el arma Equipada Que aparecerá El icono correspondiente El follow mode ¿Vale? Que necesita un Follow mode Es el modo de seguir ¿Vale? Necesita un objetivo Con la S Tenemos el salto En una dirección concreta ¿Vale? Y con la D Tenemos la rotación Para el Lo que es el El objetivo Del ratón ¿Vale? Eh Puedes usar El 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 teclado ¿Vale? O hacer click En un icono de estos Con el ratón ¿Vale? Eh Attack ¿Vale? Ataque Es una skill automática Ataca al Al Primer Enemigo ¿Vale? Para seleccionar un enemigo O un objetivo Simplemente Haz click en él Si Si haces doble click En un objetivo Podrás empezar a seguir A ese objetivo ¿Vale? Eh Además Si Eh Puedes caminar Al objetivo Y apretar la tecla Enter ¿Vale? Eh Cuando estás realizando Un ataque A distancia El ataque Eh Se realizará automáticamente Si estás dentro del rango Puedes usar El El Follow mode ¿Vale? O sea El modo de seguimiento Eh Con el El ataque Más Conseguir un ataque Activo Eh Rotate Que es la de Eh Girar ¿No? O sea Rotar Eh Funciona en dos vías Por un lado El ratón ¿Vale? No necesitas tener Un objetivo Y luego después En segundo lugar El objetivo Si tienes un objetivo Seleccionado Esto básicamente Es el sistema De rotación Que se utiliza Por ejemplo En Warcraft O en Drakensai Que tú Apretas Y giras ¿Vale? El ratón El icono Cambiará Dependiendo Del modo ¿Vale? Eh Ahora Vamos a probar A luchar Contra El Muñeco De pruebas ¿Vale? Si os fijáis Uy Uy Rotate mode ¿Vale? Vamos a ver ¿Cómo se movía esto? Ah Y con la S Salto ¿Vale? Vale Perfecto Es único Porque voy a hacerlo Directamente con esto Yo es que El ratón Ya os digo que No lo voy a utilizar ¿Vale? Porque aparte Tengo el costumbre De darle al segundo botón Y ya veis que me abre Me abre el menú Con lo que no me interesa ¿Vale? Es decir Que esta opción de aquí ¿Ves que gira En el sentido Donde está el ratón? Vale Pues no me interesa No sé si de hecho Tiene que haber alguna forma De De Mira, mira, mira Mira cómo salta Mira, mira Ahí a tope A tope con los saltos ¡Vamos! Pegada además Un brinco como la pantalla Esto está súper chulo Es que está súper chulo El sistema de salto No sé dónde lo habrán cogido Pero era de GALP ¿Vale? Es un código de GALP Bueno Básicamente Nos acercamos al objetivo Me pongo cerquita de él Le puedo dar A marcar el objetivo Y a la A ¿Vale? Cada vez que le doy a la A Ataca ¿Veis que aquí aparece Como una barra En la que Me está marcando El tiempo del siguiente ataque ¿Vale? Eh... Siguiente Intenta matar a un monstruo ¿Vale? O vencer a un monstruo El primer monstruo a batir Es un... El primer monstruo Es un murciélago A batir Anda que yo también Eh... Es rápido Y intentará acercarse No Intentará alejarse de ti Ten cuidado Bitmonster ¿Vale? Ahí lo tenemos No No, viene a por mí Te lo eches Mira, ¿Veis? Ahora mismo está marcado Yo le puedo dar ahora Al... Al modo de seguimiento este Que es con la W A ver W Y ahora lo que va a hacer Va a ser seguir a ese objetivo ¿Veis? Ahora yo le doy a la A Y esto automáticamente Ataca Y me aparece aquí arriba La vida del objetivo Qué maravilloso, tío Es que es jodidamente maravilloso Ahora que he perdido vida Para aburrir Eh... Vamos a practicar con el arco Lotea, o sea No sé la traducción ¿Vale? Lotea al... Al murciélago Y obtiene el... El arco ¿Vale? Ahora dice Equípate el arco Ahora mismo Me equipo el arco Equipar Vale No sé si lo tengo Ahí estamos ¿Veis? Hace un sonidito y todo Recogemos objetos Es que es maravilloso, tío El... Esto De verdad Os lo prometo Nada más que por la búsqueda Que he pegado Me tenéis que dar ahí Unos putos licazos Del copón y medio Para usar el arco Necesitas tener Eh... Flechas ¿Vale? Eh... Toca alguna O sea Toma algunas Del... Del cofre Venimos aquí al cofre Pillamos Y dice Eh... Dispara al... Al... Al muñeco de pruebas Desde distancia ¿Vale? Veis que ahora Han cerrado esto Con lo que Me tengo que venir A una determinada distancia Tengo que marcar el objetivo Y darle a la... Vamos a arrimarnos ¿Veis? Ahí está Ha fallado O sea Hay probabilidad De fallar De disparo también Que maravilloso Tío Eh... Vamos a hablar Sobre los ítems Eh... Utilizables ¿Vale? Eh... Te he dado unas pociones Se intenta utilizarlas Pero antes Necesitas añadir las pociones A tu barra De habilidades ¿Veis? Esta es la barrita Tío Elige un ítem Y presiona El... El... La tecla Del teclado Desde la 1 hasta la 8 Para asignarla Al... A la ranura Adecuada Eh... También puedes utilizar El ratón Para hacer clic En el slot Eh... En la ranura Para asignarla Los hechizos Eh... Se seleccionan De la misma manera Dice... Establece tus Eh... Bueno... Bueno, si Setup Tío Ya está Configura Tus pociones En la barra de habilidades Y utilízalas ¿Vale? Pues ahora dice Tenemos por aquí una Potion Que es lo que ha obtenido Use Potion Potion ¿Vale? Pues eh... Nos vamos a venir para acá Creo que lo podemos hacer desde aquí Equipa Equipa No Item ¿Vale? Potion Item Potion Le damos al 1 Y ya veis tío Aparece aquí Es que esto es crema Es... Es que es maravilloso Es maravilloso Y ahora tenemos aquí una barra de habilidades Es jodidamente maravilloso No sé quién ha creado esto Pero es quien le lanía las pelotas Es maravilloso Bueno Le damos al 1 Ahí estamos Curación Felicidades ¿Has completado el curso de entrenamiento? Bien Eh... Vale Toma este diario Contiene algunos consejos Te veo en la sección de skill ¿Vale? Pues ya está Aquí hay información Que no hay una barra de habilidades A-B-S Map Mode ¿Vale? Eh... How to set El tab K ¿Qué dice el tab K? Tide K Eh... Chusneres Target Vale Esto es de... Esto lo puedes hacer en... En World of Wackers Ahora os explico lo que es eso ¿Vale? Interfaz Battle status Control panel Skill panel Weight attack Bar How to edit You ¿Vale? Todo eso ya lo veremos Porque evidentemente Voy a disfrutar con esto Enter the house To continue Vale Si hubiera un enemigo cerca Apretando el tab Automáticamente lo selecciona ¿Vale? Es un auto select De... De targeting Maravilloso Si es que es jodidamente maravilloso Venga vamos para adentro Skills Vamos con la siguiente parte Algunos ya habrá dejado el vídeo Y se habrá ido corriendo a probarlo Lo sé Pero terminar de disfrutarlo Por favor En esta cueva Eh... Puedes practicar con Con algunos Eh... Habilidades de ejemplo ¿Vale? Eh... ¿Qué habilidad quieres probar? Pues una instantánea ¿No? Eh... Habla conmigo si quieres cambiar el tipo ¿Vale? Vamos a ver Aquí tenemos nuestro Personaje Seleccionamos A ver El enemigo Mira Mira, mira, mira Esto es maravilloso Tío Es que de verdad Si yo me pongo a una distancia de ataque Automáticamente las habilidades aparecen en blanco Si yo me alejo Aparecen en rojo Tío Es que de verdad Eres el puto amo Vale Le damos al uno Y lanza un pelotazo Le damos al dos Casteo O sea Hay casteo y todo Dios Que esto es crema Es que es jodida crema Ahora que el lightning este Como malo es un rato ¿No? De... Como habilidad me refiero Mátele ahí fuerte Lo único que me estoy dando cuenta Es que todo esto Consume TP Pero no consume mana ¿O qué? A ver Cuatro ¿Qué es? Estaría bien Evidentemente Saber las habilidades que estoy utilizando Que leches son ¿Vale? Vamos a ver Magic Instant With Const Reload Time Instant With Cast Instant On Self At State Vale Bueno Entonces Estamos hablando De que esto es un buffo ¿Vale? O sea Esta de aquí Es un buffo Que me da más velocidad de movimiento Me entiendo Ah De hecho aparece arriba Mirad Más uno de aceleración Tío Aparece ahí todo encima del personaje Es que es crema Tío Es crema Ya está Seleccionamos objetivo Por favor Dale fuerte y flojo Vale Se me ha ido ya el efecto de la aceleración Ya lo podéis ver Y lo que me gusta Es que La velocidad de movimiento Cuando hago click No está acelerada Lo cual también Es muy importante ¿Veis? Ahora está acelerada Es que es maravilloso Es maravilloso Eh ¿Qué tipo de habilidad Quieres probarla? De vectores Vamos a ver ¿Qué tenemos En vectores? Vamos a ver Es cool Venga Vector Dice Ejemplo con casteo De una partícula Y sus gráficos ¿Vale? Vector 2 Ejemplo Sin casteo Con su propia Con su propio dibujo 3 Es ejemplo Con un área de efecto O sea Un AOE ¿Vale? Y tiene sus partículas Sus propias partículas Vale Vamos a ver 1 Ejemplo con casteo Ay mira Y lanza Dios Que es crema ¿Vale? Este es sin casteo Este sería como un disparo automático Que por cierto Me permite que lo flipas Y la tercera Que es Área de efecto Tío Ya está O sea A mí A mí Me han conquistado Ya está Seré simple Pero me han conquistado Llámarme simple Es que me da igual Me da igual Me da igual Esto es cremita Tío Ya está Maravilloso ¿Qué más habilidades tienes para mí? Círculo Venga Vamos a ver ¿Qué me das en círculo? Tenemos dos habilidades ¿No? A ver Es que Playa Playa Circle sample Around user ¿Vale? Bueno Pues básicamente O sea Un círculo de ejemplo Alrededor del personaje Dice Ejemplo con un área Seleccionable ¿No? Vale Esto es una habilidad De casteo automático Alrededor del personaje Ya está Y la dos Una de área de efecto Vale Es un poco lo que hemos visto antes Ah Pero Mete Mete bufo Tío Le ha metido algo ¿Lo veis? Les ha metido envenenamiento Y aparece el estado Encima del personaje Es que es Es que le la mía las pelotas Vale De zona Vamos a ello ¿Esto qué hace? Vale Lanza esto En la dirección En la que estoy mirando Vale O sea que Ahora mismo Por ejemplo Con este Debería de poder ponerme Si me dejan Mirando para abajo Amigo Mira para abajo Mira para abajo Ahí Venga ven Vale Pero no lo congela Simplemente le mete Le mete el dañito Le cuesta un poquito apuntar Cuando mira hacia abajo Pero bueno Podré congelar a la rata esta Tío Sería lo suyo ¿No? No la congelo No la congelo Tío Qué lástima Hubiera sido ya El sumum Del placer Vale Pues ya está Finalizar Vamos a probarlo En un área De combate real Vamos a ver Qué tal Sería esto Esperamos Que ya veis Esto no es un mapa ABS Puede ver Qué hechizos Tienes Y prepararte Para la batalla Cuando estés preparado Ve al vagón ¿Vale? A este Bueno vagón No es el vagón Es una carreta ¿Vale? Ok Venga pues I'm here Madre mía Qué cejotes Tío Este qué pasa Eres de la villa oculta De Konoha Tenías un maestro Que tenía problemas contigo Por un casual Porque erais un poquito Gays Vale Vamos a ver Magic Shadow Bolt Immolate Fire Myself Blink Shadow Explosion Ice Breath Tío es que Nada más que con estas cosas Tío yo ya Ya es como Me habéis ganado Dice Causa Daño De la sombra A un enemigo Rango De 8 El cooldown O sea La recuperación de 1.5 Casteo 0 segundos Este tiene pinta de ser Un buen éxito Ceguera Confunde al enemigo Por alrededor De unos 6 a 8 segundos Rango 0 El cooldown Es de 5 segundos El castigo El castigo es de 0 segundos Y el radio es de 3 Vale O sea Tiene radio Puede hacer efecto A varios enemigos Al mismo tiempo Involate Dice Involarse ¿No? Quema a un enemigo Le inflige Daño adicional Por 8 segundos Rango de 6 El cooldown de 2 El castigo es de 0 segundos El castigo es de 0 segundos Shadow explosion Causa daño de sombra a enemigos en el área Vale hacer lo mismo que el shadow bolt Pero esto es explosión Esto es a un enemigo Y esto es en un área El rango de 8 El cooldown de 6 El castigo es de 1.5 Radio de 3 5 mice O burns Enemies en área O sea Quema los enemigos en un área Rango de 8 Blah, blah, blah Y el ice breath Este o breath 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 Eh Congela a los enemigos Se enfrenta el usuario Y causa daño de De hielo, ¿no? Eh Rango de 0 Culldown de 3.6 Castigo Vale Bueno Pues vamos Vamos con esto, tío A tope ¿Tú qué dices? No me hablas ¿Tú qué? No me hablas Good luck Buena suerte Vale Ok ¿Qué prefieres? Día o noche Tío, noche 100% Llevo máscara Tengo que ir por la noche Se me acaban de caer Un poquito Lo que viene siendo Un huevo Al suelo Vale Tengo ataque normal Aparte Solamente tengo Icefall Oh, tío Puedo disparar En cualquier O sea Si dejo marcado Un enemigo Supongamos este, por ejemplo Me dice El enemigo está demasiado lejos Vale Pero yo ya desde aquí Ya le puedo empezar a pegar Pescozones, ¿sabéis? Vamos a probar Las distintas habilidades ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha sido ceguera o qué no? Bueno, es muy japo El tema este ¿Vale? Tiene muchos efectitos Ahora mismo Y he muerto como un campeón Es muy japo Habría que quitarle Algunos efectos Por ejemplo De cliqueo ¿Vale? Para que no Para que no sature la pantalla De De cosas Tío, como he muerto Tan rápido ¿Qué pasa? Estábamos luchando Contra dioses Estaba mirando Las habilidades, tío Se me ha ido Un poco el castaño Por cierto A ver Un segundito Que esto me gustaría Me gustaría saberlo 5 y 6 Vale Esto sí que creo que Hace gasto de mana ¿No? Entiendo Vamos a ir por el día Ya que hemos visto la noche Vamos a ir por el día Nada Es simplemente el efecto De las luces ¿No? Parece ser Vamos a meterle a este Piroblastazo Un poquito Guapo Oh, deja Deja a Arian No, tío Tío, ¿qué pasa? Me dan Demasiado A ver Tengo Tengo Objetos ¿O qué? Dicen Please Journal Vale Pero No tengo No tengo pociones ¿Cómo me curo? No me han dado ninguna habilidad De curaciones Podemos intentar hacerle La 3-14 De Strauss ¿Veis? Oh, qué grande, tío No puedo dispararle De aquí Si no puedo Le he hecho No iba a poder Bueno Como veis Laguea Una chispita ¿Vale? Hace demasiados cálculos Y parece ser Que laguea ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo disparar? Ah, porque no tengo maná Tío, si no tengo ni maná Bueno Laguea Un cacho Largo, eh Métele a bastonazos Tío, algo No me ha molado mucho La parte de esa Pero bueno No, no No me ha parecido justo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O sea No recuperas maná Y No sé Tendría Me imagino que habrá algo Que recupere maná Y vida con el tiempo ¿No? Camp Event Battlefield Y hay que tener cuidado Porque no sé si os habéis fijado Que esto no está hecho Para hacer un diablo O sea Esto tiene que haber un monstruito Cada X tiempo Porque Porque si no Se va Un poco A la puta La Me gustaría saber Si esto tiene algo Vamos a mirarlo A ver si hay algún evento común Que Que haga Que se aumente la vida Este es el Tutor Potion Tutor Skill Choice Reset Skills Battle Monster Encounter Yuclid Map For Monsters Vale Que esto es el Lo que hemos estado viendo Mountain Chains Este Game Settings Light activate Nada Math floor Y el math floor Pero no viene O sea No recupera Maná Ni vida A no ser que A no ser que pase un tiempo Creo que está bien hecho En el sentido de que Eso es lo que hace Es que en un momento dado No puedas Pegarte Con todo O sea En plan A todo destrozo Y desde lejos Sino que está hecho Para que te tengas que pegar También a bastonazos Pero estaría bien Que hubiera algo Que hiciera Que Que da poquito Fuera recuperando Algo de vida O algo de Maná No sé Es un poco Un poco injusto Si no Pero bueno Si tiene sentido Que haya pociones de maná Y que haya pociones de vida Así que Ni tan mal Bueno chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Espero que le saquéis Mucho producto a esto Y Y yo desde luego Un montonazo de cosas de aquí Que voy a coger Porque es que Me he enamorado Me he enamorado Ya está O sea Que le vamos a hacer El JEP Message Score este Está de puta madre Pero es que aparte De los del JEP Es que hay un montonazo De cosas Loads data From web O sea Esto ya es Crema Crema O sea Esto lo que está haciendo Es coger de aquí De pokeliga .com Barra test Está cogiendo Datos ¿Cómo los coge? No lo sé Habrá que mirarlo ¿Vale? Pero esto básicamente Está recibiendo datos También de una página O sea Es que es maravilloso Te puedes meter En un momento dado Las estadísticas O las cosas Las puedes meter En una página Y hacer la lectura Desde allí Tío Es que es Es maravilloso Maravilloso Nos vemos Chau chau